Para mí es un honor estar aquí acompañada con las diputadas federales y que somos diputadas de diferentes fracciones parlamentarias. Y pues de acá yo hago un llamado a lo personal al gobierno estatal para que en sus próximos nombramientos que él tenga en puerta, pues hago su invitación y nada con las mujeres, también hago un llamado a todas aquellas mujeres capaces que pierdan el miedo, el miedo a participar en la vida política, tanto en lo social como en esta parte tan importante. Es muy importante hacer este posicionamiento como a nosotros nos convence a nivel federal, a nivel estatal. Podemos ver también unas mañaneras todos los días con un gobierno federal y con un presidente de la República, que podemos ver mucha representación de hombres, hay gente masculina. También la invitación se hace por parte de su servidora, a nivel federal, que también el presidente de la República tome en cuenta esta ley aprobada en la Cámara de Diputados, el tema de la paridad, y también se haga una conjunta, pues se componga ese gabinete federal y que esto ayude, porque así como nos duele en el gobierno del estado, también debe ser representado, porque nos obliga a nosotros como diputados federales a hacer este llamado en lo federal, en lo estatal, como en lo municipal. También el llamado, ya que también los cargos municipales, como aquí en el municipio Oaxaca de Juárez, con Osvaldo García Cáceres y con los presidentes municipales de todos los municipios de Oaxaca, se tome en cuenta el tema de paridad, pero principalmente la razón por la cual su servidora también se une a esta expresión pública con las compañeras diputadas, precisamente es eso, el maltrato, las muertes, como lo llamamos, feminicidios, yo siempre he dicho que las muertes nos duelen en general, hombres y mujeres, niños y niñas. Y aquí pues yo hago un llamado también directamente al gobernador Alejandro Morales para que le suba un poquito el volumen y le pongamos más atención y mucha capacidad al tema de la fiscalía. La verdad es un tema preocupante que lo vemos en todos los municipios y muy de cerca en los partidos políticos, como desaparecen las mujeres, existen los videos, existen las pruebas, quienes se llevan a los niños, a las mujeres, quienes los levantan y los encontramos ya calcinados, los encontramos sin vida y no vemos una, por parte de una autoridad, no vemos una respuesta hacia todas aquellas familias que hoy están llorando precisamente por este tema.